En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos comentado una realidad social y cultural que nos impacta profundamente y que se puede llamar colapso institucional. Vamos a revisar esa misma realidad, pero a escala humana, en la escala del individuo. No solamente quedarnos con el cuadro quizás demasiado amplio, de lo que sucede en toda una sociedad. Vamos a tratar de bajar esto a la escala de la persona concreta, del individuo concreto. La mayor parte de lo que voy a compartir está inspirado en algunos escritos de Santo Tomás de Aquino, sobre todo uno muy interesante, que se llama de Grecorum Erroribus, los errores de los griegos, y que trata de diversos temas, entre ellos de la Trinidad. Y al hablar de la Trinidad, Santo Tomás hace una pregunta muy interesante, y una pregunta que teológicamente es bastante actual. ¿Da lo mismo decir que Dios es padre o que Dios es madre? Y al abordar esa pregunta, Santo Tomás se pone en la tarea de mirar en qué se diferencia la relación mamá-hijo, de la relación papá-hijo. Porque es evidente que ambos son progenitores, es evidente que ambos son necesarios, y es evidente que un buen papá está lleno de amor, una buena mamá está llena de amor. Pero ¿habrá algo característico del amor materno y algo característico del amor paterno? Según Santo Tomás sí lo hay. Es una idea que él toma como tantas otras de Aristóteles. Según Santo Tomás, el punto central es que la mujer en el proceso de concepción y de embarazo empieza desde esa palabra, la palabra continuidad. Es decir, la mujer al concebir, al darse cuenta que está embarazada, descubre a esa criatura prácticamente en continuidad con su propio cuerpo. Lo siente como parte de sí. Aristóteles dice, las mamás suelen amar más a los hijos porque los sienten más suyos. Y es evidente que la experiencia de tener la criatura creciendo en el vientre es como la experiencia de sentirlo parte de ella misma. Por eso incluso sabemos que en algunas maternas se presenta una realidad que se suele llamar depresión posparto. Y la explicación de la depresión posparto es que la persona siente como si lo hubieran mutilado, como si lo hubieran quitado algo, o por lo menos una de las explicaciones de esa realidad. Entonces el amor materno está marcado por la continuidad. Por esa razón también la mamá suele conservar una especie de cordón umbilical desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista psicológico, un cordón umbilical que se nota incluso en la manera de tratar a los hijos por el diminutivo, en llamarlo mi niño, mi niñita, mi bebé. Y va uno a ver el bebé, ya tiene 30 años y ya tiene hijos, pero las mismas mamás dicen, es que para nosotras los hijos no crecen. Es verdad que hay muchos rasgos de ternura también en los hombres, por supuesto. Pero esta experiencia de la continuidad es una experiencia que pertenece a la biología y a la estructura psicológica de lo femenino. El papá en cambio empieza a amar desde la discontinuidad. La mamá que ha concebido empieza a comunicarse con el niño de muchas maneras. Les hablan a esos niños que tienen en el vientre, les cantan, los sienten, que da pataditas, es la característica o el comentario típico. El papá, en cambio, sólo se relaciona con el hijo, el hijo recién concebido, a través del cuerpo de su mujer. Es decir, el papá no tiene un acceso inmediato a la realidad de la existencia de ese bebé. Sino que se encuentra con el bebé en la discontinuidad, la discontinuidad precisamente del cuerpo de la embarazada. Eso significa que el papá tiene en primer lugar noticia de que existe un bebé, pero ese bebé todavía no lo siente. Por eso el amor paterno empieza en la discontinuidad. Como nosotros somos criaturas de Dios, y como nosotros no somos prolongación de Dios, ni emanación de Dios, como entre Dios y nosotros no hay continuidad, entonces Santo Tomás dice, es más propio hablar del amor de Dios en términos paternos, por la discontinuidad que hay entre el Creador y la criatura. De modo que nosotros no somos una prolongación como las yemas que las plantas asoman y que luego dan origen, por ejemplo, a otra plantita en las plantas que se reproducen de ese modo. Nosotros no somos continuidad de Dios, hay una discontinuidad que está marcada por el acto Creador. Eso no quita nada, por supuesto, de la infinita bondad y ternura, o de lo que se ha llamado los rasgos maternos del amor divino. Aunque una madre se olvide del hijo de sus entrañas, yo jamás te olvidaré, dice el Señor. Indicando de esa manera, esa dulzura, esa infinita misericordia y delicadeza de su amor. Pero, según este planteamiento que nos da Santo Tomás, el término padre, bien entendido, es el término más propio para aplicarlo a Dios. Y hasta ahí dejamos ese comentario de Santo Tomás y seguimos con la continuidad y la discontinuidad. ¿La continuidad qué significa psicológicamente? La continuidad significa la capacidad de descansar, de devolverme, de volver, de regresar al regazo, a la certeza, a la dulzura, a la calidez del regazo, del vientre materno. Muchísimas personas en muchos lugares del mundo, cuando se ven ante un peligro, sobre todo si este es súbito, sueltan una interjección, ¡ay mamá! Esa expresión está indicando algo muy profundo. Y es que precisamente la continuidad es como una cuerda que se alarga, pero una cuerda que también se puede acortar. Por eso en momentos de dolor, de incertidumbre, de confusión, resulta muy natural a muchísimas personas el sentir que el recuerdo materno, que el regazo materno, que la palabra de la mamá, la voz de la madre, tiene un determinado efecto, un efecto pacificador. Dos anécdotas muy sencillas de mi familia. Uno de mis hermanos era de muy mal genio, como decimos usualmente. Una persona muy volada, también se utiliza esa expresión, como que fácilmente explotaba y agarraba unas rabias tremendas de un hermano mío. La única persona que le devolvía la tranquilidad, venga mi hijo, lo abrazaba, ya en esa época mi hermano era bastante más voluminoso, más alto, más pesado que mi mamá. Pero mi mamá lo abrazaba, lo rezaba, le pasaba la mano por la cabeza. Eso tenía un efecto maravilloso, único, en el corazón de mi hermano. Yo lo viví también con la misma madre. Estando en la distancia, tantos kilómetros, más de una vez me pasó que al escuchar a mi madre por teléfono, y no es que estuviéramos hablando de cosas muy sentimentales, pero al sólo escuchar la voz de ella, los ojos se me humedecían. Yo sentía que venían lágrimas a mis ojos, pero una cosa absurda, porque podíamos estar hablando de que están refaccionando la cocina, no se trata aquí de la trascendencia, de que yo te quiero muchísimo, hijo mío. No, hablando de cualquier cosa trivial. Pero era la voz de ella. La voz de ella tenía un impacto impresionante en mi vida. Entonces, eso es lo que significa la continuidad. La continuidad finalmente nos lleva a esa expresión que está en la parte de allá. La sensación de apoyo incondicional. La sensación de que hay alguien que simplemente me quiere. Y eso teológicamente se llama una experiencia de gratuidad. Por eso para muchas personas, el amor materno, recibido de la mamá, o recibido a veces por otros caminos, porque eso también pasa. Además de la mamá biológica, del papá biológico, todos tenemos figuras maternas, ¿no? Y tenemos figuras paternas. Para algunos de nosotros, hay personas que por su manera de ser, por su actitud, las sentimos muy maternas. Yo me acuerdo una señora en un grupo de oración al que yo asistía, y resulta que había mucha gente que la llamaba mami. Así como dicen los niños a las mamás, la llamaba mami. Y al principio, cuando llegué a ese grupo, esto fue años antes de entrar al convento, cuando llegué a ese grupo, me parecía como extraño que una señora que no tenía vínculo de parentesco, la llamaran de ese modo. Hasta que un día, a mí también me salió la palabra, es que era demasiado mamá esta mujer. Tenía como esa combinación de dulzura, de apoyo, de acogida, de todo lo que uno suele buscar en la mamá. Esta era como una mamá espiritual, se puede decir. Una expresión semejante, se encuentra en el círculo de los discípulos más cercanos, de Santa Catalina de Siena. A ella la llamaban mamá. Era la mamá, la sentían como una madre espiritual. Entonces, el lenguaje de la maternidad, es el lenguaje de la continuidad, es el lenguaje del apoyo incondicional. Y así se vuelve la primera experiencia de gratuidad. Una experiencia profunda de gratuidad. El amor paterno es bien importante también. Dios hizo las cosas con un orden y con una razón. El amor paterno es importante, porque la discontinuidad significa una referencia de exterioridad. ¿Y eso qué quiere decir? Toda persona tiene la certeza de que al crecer, pues yo no voy a encontrar en todas partes mamás y más mamás y muchas más mamás que me van a querer y tratar como madre. No. Yo sé que al llegar al mundo real, la gente pues me va a tratar desde la distancia. Una distancia que no necesariamente es hostil, pero es la distancia de que usted es uno más. Por ejemplo, usted es un ciudadano más. O por ejemplo, usted es una hermana más. O usted es un fraile más. Uno muy pronto aprende en su vida laboral, en su vida de fe, en su contacto con la sociedad grande, uno aprende que uno no puede ser súper especial para todo el mundo. Uno puede ser muy especial para la mamá, pero los demás no me van a tratar así. Entonces, es aquí donde el papá cumple una función muy importante, porque el papá es un amor desde la distancia, dijimos. Y el amor desde la distancia es muy importante porque es el amor que me prepara para lo que va a ser la vida, en la vida, llamémosla así, real. En la vida real, la gente con la que yo me voy a tratar no es gente que está buscando cómo consentirme, cómo apoyarme. No, lo que yo voy a encontrar son personas que esperan de mí resultados, que esperan de mí justicia, que es ser tratados con justicia, con equidad. Entonces, el amor paterno tiene esa característica. El amor paterno, no lo puse ahí en el tablero, pero es algo bueno de recordar. El amor paterno tiene un valor impresionante en la formación de la estructura afectiva en las niñas. Es muy importante porque resulta que el amor paterno es un amor masculino sin deseo. Este es el gran valor que tiene el amor paterno para las chiquitas, para las niñas, para las adolescentes. Amor masculino sin deseo. Por eso, un buen papá en el hogar o una buena figura paterna, porque aquí también se cumple que hay figuras paternas así como hay figuras maternas. Un buen papá es una persona que le enseña a esa niña la diferencia entre el amor y el deseo, porque la ama pero, pues en condiciones llamémoslas normales, no se supone que tenga deseo de su hija. No, 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 no la desea, pero sí la ama. Y ese sentirse amada por un hombre sin ser deseada es algo tremendamente constructivo en el ser femenino porque eso luego le permite diferenciar lo que es el deseo sin amor. Dicho de otra forma, la mujer que se ha sentido amada sin ser deseada es una mujer que luego sabe descubrir en donde hay deseo sin que haya amor. Y sabemos muy bien que la mayor parte de los errores muchas veces dolorosos que algunas jóvenes cometen es precisamente porque buscan amor pero lo que les ofrecen es deseo y ahí es donde viene el espantoso chantaje que del que son víctimas muchas jovencitas vienen de grandes carencias afectivas en su familia y al encontrarse llamémoslo así con el mundo real con el mundo grande pues ellas buscan amor pero resulta que no encuentran amor sino encuentran una suplantación del amor que es el deseo y entonces ese deseo sin amor se convierte en un chantaje porque es algo así como esto si quieres que te ame vas a tener que pagármelo y me lo vas a pagar con tu cuerpo me lo vas a pagar con tu sexo esta mañana estaba leyendo un artículo de lo que está sucediendo en Canadá y de lo que está sucediendo en Inglaterra es una tendencia social que solo podemos considerar repugnante y depravada es algo así como lo que en Colombia hemos dicho de las prepago es decir mujeres que ejercen la prostitución con un cierto con una cierta característica de altura social lo mismo sucede en países como Inglaterra o como Canadá entonces se trata de muchachas universitarias que tienen lo que ellas llaman en inglés un sugar daddy algo así como como un papá dulce un papá azúcar y a estas niñas las llaman una sugar baby algo así como si fuera una bebé o una beba o bebita dulce o azucarada pero lo de sugar en realidad está escondiendo una realidad terrible ¿qué son estas universitarias? son universitarias que se pagan sus estudios con sexo entonces algunas de ellas acceden a ser damas de compañía con derechos sexuales para hombres mucho mayores estamos hablando de muchachas que están entre 20 y 30 años y que se relacionan con hombres que están entre los 40 50 60 años recibiendo sumas a veces bastante altas algunas de ellas reciben el equivalente a unas 2000 libras esterlinas 2000 libras esterlinas debe ser bastante más de 3000 dólares al mes ese es el dinero que ellas ganan entonces ese es el caso de una mujer que está pagando con su cuerpo el cariño la atención e incluso dinero la mujer que se siente amada en clave paterna en verdadera clave paterna aprende a diferenciar lo que es amor de lo que es deseo y habiéndose sabido amada sin ser deseada aprende a distinguir lo que es ser deseada sin ser amada esa es la grandeza del amor paterno en el caso de las muchachas en el caso de los muchachos el amor paterno tiene una expresión muy bonita que santo tomás de aquí nos la resume diciendo es amor de benevolencia es decir es el amor que intenta construir un bien en mi para nosotros los hombres para nosotros los varones es muy importante por supuesto encontrar nuestra propia ruta en la vida lo necesitamos es parte de nuestra realización como también para las mujeres bueno en el caso nuestro eso de encontrar la propia ruta en la vida requiere una combinación de desafío y también de estímulo y eso es lo que se convierte en eso se convierte el amor paterno en el caso de los varones es decir el varón necesita desafío necesita reto pero también necesita encontrar que al avanzar en sus metas eso es significativo para alguien por eso una terrible frustración de muchos jóvenes es no hay manera de tener contento a mi papá lo que yo hago no le importa a mi papá no he recibido un abrazo de mi papá no he recibido apoyo de mi papá entonces para las mujeres el amor paterno es una combinación maravillosa porque es amor sin deseo para los varones el amor paterno es otra combinación es una combinación entre desafío y estímulo es muy importante muy importante el papá sobre esto ha escrito de una manera muy clara el papá benedicto como la falta de papá hace un daño terrible en la sociedad porque ya nos damos cuenta de lo que sucede sin papá entonces lo que va a pasar es que la mayor parte de las mujeres o una gran proporción de las mujeres van a tener una terrible confusión entre amor y deseo entrevistaban en ese artículo que leí un artículo que publica la BBC es de hoy o de ayer es una cosa de última actualidad y entrevistan a varias de estas mujeres las que se pagan sus carreras con los sugar daddies y con este tipo de cosas las entrevistan y ellas dicen yo no le veo ningún problema a eso para mí no reviste ni un problema ético para mí es una manera cómoda y una manera además yo tengo capacidad de escoger a qué tipo de hombre me acerco de hecho hay una página de internet miren hasta dónde llega el mundo una página de internet precisamente para que se suscriban las jóvenes universitarias que quieren ganarse dinero de esa manera es decir esa página de internet de esa página web en realidad lo que está haciendo es de conexión para ese servicio de prostitución entonces entrevistan a la mamá a la mamá de una de estas mujeres uno supone que la mamá pues va a tener un poquito más de criterio y aquí lo que dice la mamá pues yo me di cuenta que mi hija tenía mucho atractivo sexual ella lo mostró desde niña creo que está haciendo lo que le gusta y creo que está consiguiendo sus metas de hecho me siento orgullosa de mi hija I'm proud of her me siento orgullosa de mi hija entonces fíjate hay una terrible confusión entre el tema amor deseo y sexo pero eso en buena parte tiene que ver con la desaparición de este tipo de amor paterno desaparición por la paternidad irresponsable desaparición por los papás que están en casa pero que se miran únicamente como proveedores desaparición porque muchos hombres aunque son papás biológicamente tienen completamente perdida la brújula de qué significa ser papá están en la casa pero no saben qué significa ser eso bueno en condiciones sanas qué es lo que recibe un niño qué es lo que recibe una niña en condiciones sanas según este esquema recibe apoyo incondicional lo cual significa en términos psicológicos fortaleza interior resiliencia resiliencia significa autoestima significa significa contextura para afrontar las dificultades significa creatividad para plantearse un futuro todo eso es apoyo lo que viene del apoyo incondicional pero obviamente si el niño se considera el mejor futbolista del mundo un papá lo que le va a decir es yo necesito ver cómo juegas tú en un equipo porque no es simplemente porque tú lo digas entonces ahí es donde viene la referencia de exterioridad y es la combinación de las dos cosas lo materno y lo paterno la combinación del apoyo incondicional y la referencia de exterioridad lo que lleva esta palabra crecimiento el crecimiento viene de esa combinación y ese crecimiento esa ese crecimiento es el que hace que la persona alcance su propia plenitud de lo femenino de lo materno le viene principalmente la experiencia de gratuidad de ser amado incondicionalmente del amor paterno le viene la conciencia de una misión de un desafío de un reto entonces una persona que tenga esa experiencia de un buen papá de una buena mamá o de buenas figuras paternas y maternas porque muchos tal vez no han tenido esa experiencia o no la hemos tenido no todo está perdido existe también la figura paterna la figura materna que muchas veces logra reconstruir y de hecho ese es el objetivo de esta reflexión que nos demos cuenta por donde hay que empezar a buscar la reconstrucción de la sociedad porque no nos vamos a quedar simplemente diciendo la sociedad colapsó que cosa tan triste que cosa tan lamentable todo colapsado todo derrumbado todo en ruinas no, no, no nos vamos a quedar en eso hay que ver como se puede trabajar como se puede hacer un planteamiento nuevo entonces esto que está en el tablero esto que ustedes ven en el tablero es algo así como la descripción de lo que significa recibir amor paterno amor materno y los frutos que esto trae pero nos damos cuenta de algo nos damos cuenta que en una sociedad colapsada la mamá tiene que trabajar la mamá tiene muy poco tiempo para estar con el hijo de manera que desde una edad excesivamente temprana la mamá establece un lenguaje de distancia con el hijo o con la hija el caso típico que ustedes y yo conocemos de las grandes ciudades la mamá que deja a la niña de ocho años encargada de dos hermanitos uno de seis y otro de cuatro de tres bueno ahí les dejé prepárense arréglenselas muchas veces la madre no tiene otra opción por sus condiciones por su cultura por la necesidad económica por el tiempo no tiene más que hacer pero observa que la mamá que a una edad demasiado temprana le dice a la hija o le dice al hijo arréglatelas está rompiendo el apoyo incondicional está rompiendo la continuidad por supuesto que no tenemos que vivir como se dice popularmente pegados a la falda de la mamá toda la vida pero una acción tan violenta una acción tan agresiva de desprendimiento por ejemplo para una niña que apenas tiene ocho o nueve años arréglenselas ahí le dejé usted verá lo que hace en cuántos sectores de Bogotá uno ve niños que desde tempranísima edad tienen que salir a buscar el transporte público sometidos a peligros sometidos a inseguridad sometidos a manoseos y eso rompe la continuidad esta continuidad se rompe y entonces la persona se siente radicalmente desvalida la persona siente que no tiene con quien contar añádele a esto el drama espeluznante del abuso abuso físico verbal sexual es una cosa impresionante la última estadística que leí para Colombia decía que el 15% de los niños reportan algún tipo de abuso nadie tiene estadísticas por supuesto de lo que los niños y las niñas no reportan pero tú te pones a pensar el 15% es un número increíble es un número altísimo la mayor parte de los casos no reportados son los casos más graves son los niños que están bajo una o niñas que están bajo una presión psicológica que sólo puede calificarse de terrorista años y años después uno se encuentra esa gente en un confesionario en una dirección espiritual a cuántas personas les he escuchado yo eso padre es que yo fui abusada de niña y si las circunstancias lo permiten uno le pregunta a la persona y tú dijiste eso sí sí yo le dije yo le dije a mi mamá que el señor con el que ella estaba viviendo porque usualmente ya no es el papá que el señor que mi padrastro que él me miraba que empezó a mirarme y que empezó a tocarme y que empezó a hacer cosas y qué hizo ella no me creyó la cantidad de casos que yo conozco así no me creyó y hay casos todavía más humillantes todavía más destructivos me regañó me dijo mi mamá usted por qué se inventa esas porquerías imagínense en dónde queda el apoyo incondicional en dónde queda la continuidad cuando una niña se ve abusada se ve utilizada acude al único ser al que podría buscar y la respuesta que encuentra es usted por qué se inventa esas porquerías en otra ocasión me decía una mujer yo pienso que mi mamá no quiso admitir nunca esos abusos de mi padrastro porque es que ella dependía de él y ella no quería pelear con él ella no quería armarse un problema con él entonces se tapaba los ojos hacía de cuenta que aquí no pasa nada y seguía la vida seguía la fiesta en paz pero de ese cuenta el nivel de colapso volvemos a la palabra el nivel de colapso psicológico el nivel de colapso emocional de este tipo de persona y ahora piense otra cosa porque esto se va volviendo una cadena esa persona que no se siente apoyada después encuentra una pandilla o después encuentra un novio o después una muchacha encuentra una novia y entonces ahí tenemos esas historias cuando la figura paterna desaparece porque el tipo no está en casa porque viaja mucho porque no le importan los hijos o porque estando en casa es un don nadie es un fusilánime que no aporta nada es un pelele cuando el hombre no es nada entonces la única figura que brilla la única figura que aparece la única figura que provee la única figura que es autoridad es la figura materna bueno bueno pues también yo conozco seguramente ustedes habrán conocido alguno de esos casos en esas circunstancias una señora que tenía tres hijas la mayor de esas hijas presentó como un cierto problema mental un retraso no se bien cual era la patología yo conocía a esa muchacha también y si tenía no se que era exactamente como si fuera un retraso mental alguna cosa no era demasiado acentuado pero existía esta mamá que era la única autoridad en la casa se vuelca completamente sobre la hija discapacitada se vuelca sobre esa hija pero tenía otras dos hijas y esas otras dos no recibieron atención para ellas no había apoyo incondicional fíjate ese caldo de cultivo así como hay una película que se llama la tormenta perfecta ese título habría que darle a ese hogar la tormenta perfecta un papá en casa pero ausente un perfecto pelele una mamá que es la única autoridad la que dispone y manda en todo pero una mamá que al ver que tiene esta hija discapacitada se vuelca por completo hacia la hija discapacitada desatendiendo a las otras dos que así se quedaron sin papá y sin mamá sin atención y sin apoyo una de esas entonces empieza a encontrar en la calle lo que la calle da allá le resultó una amiga una amiga muy cercana esa amiga venía de una experiencia de frustración porque otra que había sido su novia la había dejado y entonces esta que estaba con ese vacío de amor femenino encontró a una de estas chiquitas de la familia disfuncional conclusión esa muchacha empezó una historia de lesbianismo de la cual ha ido saliendo gracias a un movimiento eclesial uno de los varios movimientos eclesiales que existen en la iglesia pero son por lo menos 20 años de lesbianismo de esa mujer y tú le puedes seguir la ruta la ruta a esa persona donde empezó donde empezó su vacío hay una expresión que me gusta por lo descriptiva que es cuando esto falla que lamentablemente falla mucho en una sociedad colapsada lo que tendríamos que escribir cuando esto falla es la expresión naufragio existencial que fue lo que vivió esa muchacha que no tenía papá porque el papá no pintaba nada en la casa no hacía nada no tenía autoridad todo era dígale a su mamá dígale a su mamá estoy ocupado yo de eso no sé esas son cosas de mujeres hable con su mamá no servía para nada no aportaba nada y luego una mamá autoritaria pero que también desaparece desaparece para concentrarse solo en la hermanita discapacitada ¿cómo se llama lo que viven esas otras chicas? se llama naufragio existencial el naufragio existencial es la sensación de quedarme sin una referencia exterior y sin un apoyo incondicional esa persona no siente gratuidad esa persona siente que todo tiene que comprárselo que todo tiene que pagarlo y para la mayoría de las mujeres además en condición de bastante limitación económica la única manera de pagar favores es con su propio cuerpo ya sea en una relación lesbiana o en una relación heterosexual esa persona no encuentra una misión te das cuenta cómo funciona el esquema esa persona no encuentra cuál es su misión para qué estoy yo en la vida no lo encuentra está en situación de naufragio existencial lo más grave del naufragio existencial es que lo mismo que en el naufragio que pasa en el océano la persona se agarra de lo que puede de lo que puede y eso de lo que se agarra se convierte en su todo eso explica la notable agresividad la notable agresividad de algunas personas cuando se les dice que su forma de vida no es conforme a la voluntad de Dios claro imagínate el caso por ejemplo de esta muchacha que está en su naufragio existencial y luego en la calle consigue esa novia y empiezan estas dos a llevar su relación lesbiana o lésbica imagínate esa mujer después de dos o tres años en esa relación llega un predicador que puedo ser yo puede ser cualquiera y le dice oye ese tipo de relación es pecado la persona explota como se le ocurre a usted decirme que es pecado pero en el fondo no tienen razones tienen necesidades razones no tienen yo en estos temas temas álgidos temas actuales candentes estoy hace años en distintos escenarios y por supuesto que yo esto lo he hablado con homosexuales con activistas con lesbianas y uno se da cuenta que razones no tienen lo que tienen es rabia y lo que tienen es necesidad por eso pedagógica y pastoralmente hablando lo más importante no es llegar con un dedo acusador esa no es la manera de llegar pero por supuesto tampoco lo conveniente es lo que están haciendo ahora los estados me refiero a los gobiernos que es simplemente aprobar porque si tú te das cuenta en la historia que es verídica y que yo podría dar los nombres que por supuesto no voy a dar en la historia verídica de esta muchacha que te digo que se enredó de adolescente con otra mujer en esa historia hay una cosa que realmente me impacta profundamente y es que esta persona siente que eso es lo único que la vida le ha dado esa persona siente que eso es lo único que tiene entonces imagínate tú al náufrago agarrado a su palo ese agarrado a una puerta que quedó del barco tratando de sobreaguar y tú le dices suelte esa puerta no es que esa puerta es pecado en ese momento la persona no puede en ese momento no puede pero eso no significa que se le haga un favor diciéndole no pasa nada eso no significa que se le haga un favor a esa persona diciéndole procuren llevar una relación bonita que por ahí resultó un clérigo diciendo eso procuren llevar bueno uno entiende que hay diversidad hoy hay mucha diversidad entonces yo les digo a las parejas homosexuales procuren llevar una relación respetuosa y bonita no 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 eso no es ayuda tampoco entonces ayudar no es aprobar pero ayudar tampoco es limitarse a condenar porque limitarse a condenar es muy cómodo sentirse uno algo así como juez del universo reemplazando a Jesucristo y empezar a disparar a temas y decir esto es una aberración esto es un pecado esto es una porquería eso es muy cómodo pero ese no es el corazón de Cristo tampoco es el corazón de Cristo decirle a la gente bueno ya que usted es así agárrese a su tablita agárrese a su tablita y procuren llevar una relación respetuosa y bonita eso tampoco es de Cristo entonces lo que es de Cristo como será es una mezcla de acogida la parte llamémosla así femenina y de llamado es decir camino es decir desafío es decir exigencia llamémosla así la parte masculina esa parece que es la estrategia cristiana recibimos a las personas como son por supuesto por supuesto la recibimos como son pero la recibimos como son desde el principio mostrándoles en nuestra acogida que hay horizontes diferentes para que se vea que también hay un camino por eso yo le creo bastante a este esquema que como ustedes ven tiene su raíz en Santo Tomás es una combinación de acoger y mostrar una ruta acoger pero al mismo tiempo mostrar la importancia de la conversión y esto que estoy diciendo con respecto a la homosexualidad es exactamente lo mismo con la drogadicción es exactamente lo mismo que con el narcotráfico es exactamente lo mismo que con la prostitución lo mismo siempre el camino será una combinación de las dos cosas siempre el camino será acoger amar pero al mismo tiempo mostrar una ruta mostrar que hay conversión eso es Jesús Lucas capítulo 19 en el episodio de saqueo eso es Jesús Jesús que acoge a saqueo dejándose acoger por él yo creo que todos percibimos que cuando Jesús se dejó hospedar en la casa de saqueo Jesús estaba hospedando en su corazón la necesidad la soledad y la miseria de saqueo Jesús siendo el huésped se convierte en el anfitrión Jesús al ser recibido se convierte en el que nos recibe o si no míralo en Juan capítulo 4 Jesús al recibir el vaso de agua se convierte en la fuente que nos da agua que salta hasta la vida eterna ese es Jesús entonces fíjate perdón Jesús 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 se deja acoger por saqueo por supuesto al obrar así Jesús acoge la necesidad la soledad el vacío la miseria la miseria de un hombre rico la miseria de un rico Jesús acoge a saqueo el rico y que sucede en saqueo se queda tranquilo sigue explotando a la gente sigue robando a los más pobres no el mismo Jesús que acoge empuja cierto impele pone en la ruta de la conversión que nos dice Lucas capítulo 19 nos dice que saqueo poniéndose en pie exclamó si a alguien le he robado algo le voy a devolver cuatro veces y voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres como decía hermosamente un exégeta meditando este texto de saqueo eso de que voy a dar la mitad a los pobres no es solamente ni principalmente un dato numérico es admitirlos como hermanos así como soy yo así son ellos es la recuperación de la fraternidad entonces fíjate cuál es la ruta la ruta de la nueva institucionalidad siempre tengo que pensar para decir la palabra tan larga la ruta de la nueva institucionalidad empieza en el corazón compasivo y bendito de Jesucristo y esto es lo que necesitamos para los promotores vocacionales para las maestras para las superioras para las provinciales esto es lo que necesitamos una combinación de acoger y entender y a la vez formar y mostrar una ruta recibir sabiendo que lo que vamos a encontrar muchas veces son vidas maltratadas vidas golpeadas no podemos esperar que en un mundo como el que estamos la gente nos llegue entera inmaculada llena de piedad y virtudes muchos de los que nos van a llegar no van a ser así hay que saber acoger pero hay que saber mostrar una ruta de conversión y la palabra conversión y el estilo el estilo de conversión es lo que marca una nueva institucionalidad en una obra que se llama las vidas de los frailes entiendo yo que el autor es Gerardo de Fraché y que recoge muchos testimonios sobre los dominicos de la primera generación se cuenta la conversión a la vida religiosa de nuestro muy querido Jordán de Sajonia el sucesor de Santo Domingo y lo que más me llama la atención en la descripción de su ingreso a la vida religiosa el de Jordán de Sajonia es lo que significaba para él su hábito el sentido espiritual de ese momento aquí empieza algo nuevo para mí si ustedes leen ese relato que está ahí en las vidas de los frailes si ustedes leen ese relato ustedes se dan cuenta que Jordán destaca dos cosas la misericordia y el llamado a cambiar de vida lo que estamos diciendo le llama la atención que lo que nosotros pedimos es eso ¿no? la misericordia de Dios y la vuestra decían en aquella época hoy se acostumbra decir la misericordia de Dios y la de la orden de predicadores la misericordia que es acogida pero la misma orden que me acoge en el símbolo precioso del hábito me está diciendo a cambiar de vida esa es la clave de una nueva institucionalidad te recibo como eres pero no para que te quedes como eres te recibo como eres y te pongo en la ruta para que seas para que llegues a ser para que avances para que crezcas bueno quedémonos con esa clave bendito sea Dios que nos permitió desarrollar este tema quedémonos con esa clave esta es la clave de la nueva institucionalidad es decir apoyo incondicional y referencia exterior que significa capacidad de acogida le hace misericordia y a la vez llamado a la conversión le hace procesos serios de formación ahí están los dos elementos para garantizar que crecimiento para garantizar que nuestra gente crezca mis últimas dos frases son para decir que esto que ustedes ven que yo lo oriento completamente a los jóvenes porque ya lo hemos dicho es la convicción de que las comunidades y las obras existen si existen en el corazón y las manos de nuestros jóvenes por eso insisto tanto yo en los jóvenes pero esto lo necesitamos también nosotros necesitamos que nuestras comunidades tengan apoyo incondicional y exigencia que es otro nombre que tiene la referencia de exterioridad comunidades acogedoras pero exigentes esa es una clave de institucionalidad la primera que nos da este retiro comunidades acogedoras es decir que ahí cabe el joven inexperto ahí cabe la hermanita mayor enfermita cansada ahí cabe bienvenida hermana bienvenida tú cabes aquí con tus años acuestas con tus dolencias con tus decepciones tú cabes aquí la hermana que está en la plenitud de sus fuerzas pero que tal vez tiene una tentación por aquello de las lenguas de serpiente la hermana que siente una tentación tu cabes aquí con tus tentaciones tú estás esta es tu casa este es el lugar para que venzas la tentación la tentación no la tienes que vencer en la calle porque en la calle peor tu casa tu oratorio la compañía de tu comunidad ese es el lugar para vencer eso es lo que significa institucionalidad que tu comunidad es el lugar de tu victoria entonces la hermana que está tentada la hermana inexperta la hermana cansada la hermana enferma la hermana doblada por los años bienvenidas bienvenidas eso es acogida pero dobladita por los años acuérdate que falta conversión estoy tentada acogida aquí eres acogida pero vamos a ver como cortamos lo que hay que cortar cierto porque no es que yo soy tentada y que te tienta no pues es que por ahí hay un afecto que me tienta y creo que espere que creo que me está llamando no así no puede ser te acogemos con tu tentación ay quien de nosotros no ha tenido una tentación en uno o en otro sentido todos pasamos por tentaciones aquí te acogemos con la tentación que tienes pero comunidad que es acogedora pero exigente y exigente significa que hay que recortar cosas y eso vale para todos pero yo digo desde las primeras etapas desde las primeras las jovencitas tienen que aprender este lenguaje que aquí se acoge con amor pero aquí se exige con seriedad las dos cosas y ahí se va dando crecimiento y ahí la gente va experimentando la gracia de Dios y va experimentando una misión este es el comienzo de lo que llamamos una nueva institucionalidad gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Dios y al Espíritu Santo amén Gracias.